Jetix te propone integrar una nueva misión, la del concurso Secuencia de Héroes. Transforms. Participa por una PlayStation 3. Mira la programación de Jetix y anota las secuencias de imágenes de los Transformers que aparezcan todos los días. Entra a jetixtv.com, regístrate e ingresa la secuencia correcta para sumar puntos. Esto es tan genial. También habrá Transformers de Hasbro para los ganadores. ¡Razonoso! Concurso Secuencia de Héroes. Presentado por Transformers.